Música Desde que empezó el estado de emergencia, todos los pagos que nos han hecho de nuestro sueldo, no era nuestro sueldo, sino que era parte de nuestra liquidación. Música Hay muchas personas, mujeres embarazadas, padres con hijos que no saben qué hacer porque contaban, en primer lugar, seguir trabajando. Ok, no pueden seguir trabajando, que le den su liquidación para poder al menos subsistir en ese tiempo de cuarentena. ¿Cómo compras para comer? ¿Qué haces? No se puede. Música 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 Música